Puma reprobó la primera prueba que tuvo ante un rival colocado en una mejor posición de la tabla general, sin embargo el revés que sufrieron los felinos ante Cruz Azul no les afectó tanto porque los mantuvo en la cuarta posición de la tabla general a dos fechas de que termine la temporada regular. A los universitarios aún les falta una prueba ante un rival con más puntos. En el último partido del certamen chocarán con Santos Laguna que cuenta con 28 unidades, dos más que los dirigidos por David Patiño, pero antes de chocar con los laguneros visitarán la capital del estado de México para enfrentar a Toluca, rival que tiene los mismos 26 puntos que Pumas pero que está en una posición más abajo debido a que tiene una peor diferencia de goles. Dos pruebas fuertes tendrán los felinos, un par de últimos exámenes que servirán para evaluar si el equipo está preparado para responder a la liguilla.